Hola, muy buenas, soy Ar Mateo de Lucky Grab... ...y bueno, hoy estamos realizando todo un taller mural... ...con el Fave de Rival... ...que todo se engendró dándole la oportunidad... ...tanto a los chicos como al colegio... ...de darle forma al diseño... ...y bueno, se seleccionaron varias terminologías... ...se seleccionó un poquito por donde iba a ir... ...direccionado todo el proyecto... ...y hoy pues clase a clase... ...van rellenando cada una de las partes... ...y engendrando todo ese artículo final. Desde el proyecto innovador de Erradicación del Chabolismo... ...que se ubica en el barrio de Los Mateos, en Cartagena... ...se ha hecho en coordinación con el Centro Educativo Aníbal... ...unos talleres de graffiti... ...en los que los propios alumnos han participado... ...ya que se les proporcionó una ficha... ...en la que tenían que plasmar lo que ellos entendían... ...por la temática seleccionada... ...que es la interculturalidad. Hemos decantado por el graffiti... ...ya que es un recurso educativo muy atractivo para los menores... ...porque cuando andan por el barrio... ...están rodeados de ellos... ...y tienen los interrogantes de... ...¿quién los ha hecho? ¿Por qué lo han hecho? ¿Qué intentan plasmar? ...y entonces creemos que es un recurso que debíamos aprovechar con ellos... ...para que el graffiti sea de ellos y le encuentren más sentido... ...y aprovechen esta herramienta educativa... ...además de conocer otras formas de expresión, de comunicación... ...como el arte urbano. nehmer ... Gracias por ver el video.